Los mejores corridos con la banda más grande, lo mejor para bailar, banda uno de tierra caliente En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Un jueves veinte de abril como a las tres de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Fue don Mónico de Luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Y esta va pa' toda la raza de la Unión Americana y puro banda uno Mariano Pérez decía Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de correlones Mariano Pérez decía Déjalo ya por la paz Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió en la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos No persigue el gobierno cabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va a agarrar Y regresa con un liberal Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como de lugar Y esta va para mi compa Jorge Cruz Donde quiera que te encuentres Mi gallo blanco Y pura familia Cruz Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En su culvert se pase a tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las Vegas de Bada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se pede un ingenio de amor Siempre te andas limpando el pellejo Señores pido permiso Pa' cantar este corrido Lo que le pasó al troquero En la Sierra del Santillo Al cruzar la guardarraya De Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven El troquero levantó Le pregunta por su nombre Y el rumbo que ella llevaba Vengo a ver a mi familia Que ella espera mi llegada Cuando pases esas lomas Maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas No te vaya a pasar algo Es aquellas lucecitas Que se divisan allá Es el rancho de mis padres Ahí me voy a bajar Y suénele bonito mi banda Uno Puro tierra caliente Los corridos más perrones Solo con la banda uno De tierra caliente Llegó rengueando un viejito A las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derbi se celebraba Cuando llegó aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré lo montón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y esta va para todos los galleros De la tierra caliente Y suena de bonito Mi banda uno Cuando cerraron el trato Lo mostraron a un colorado Su clase era Johnny Jumper Legítimo americano Todos los apostadores Todos los apostadores Iban a hacer dos jornadas Iban a hacer dos jornadas Al humo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del Vitallo Su padre les dio un consejo Cuando a partir se prestaban Cuidé muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pero delicia Fabián Hay un trabajo a José Luis Que me va desde mi escal Pa' que se sienta feliz Que ahorita nomás llegando Nos vamos a divertir Y ahora cochos hijos de siete Agárrense que ya llegó la banda uno De tierra caliente Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Mirando tras los catales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacó el miedo Y ahora cochos hijos de siete Agárrense que ya llegó la banda uno De tierra caliente A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No es porque las podía Callaron dos cuerpos muertos Hasta el fondo De una parcela Uno era el de Milo Guerra El prometido de Estela El otro de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Y con esta nos vamos Hasta guerreros Encontrar Y puro tierra caliente Cocho Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? Tú puedes abandonarme Después que perdí mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo a mi novia Pedida por ti Mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó Lo que esta vez te pasó Y ahora cocho chicos de siete Agárrense que ya llegó la banda uno De tierra caliente Voy a cantar un corrido Sin agravio y sin disgusto Lo que sucedió en tres palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Mataron a Simón Blanco Más grande fue su resultado Su madre se lo decía Simón no vayas al baile Y Simón le contestó Y Simón le contestó Madre no seas tan cobarde ¿Para qué cuidarse tanto? De una vez lo que sea tarde Cuando Simón Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez De una vez Cayo en las redes El león Y ahora temo al paro Aquí siguen tus guaches Y arriba Santa Teresa Guerrero viejo Banda uno de tierra caliente Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaba a Bantazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al bolillo Un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Bantazar Solo el que carga el borral Le sabe su contenido Por eso la pelear Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Y como dice el dicho El que anda con lobos Baila un guapango Que a un corrido Una canción Ay, Culiacán tan hermoso Desde el vino de la sierra Tus luces yo las he visto Como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda abuela Música Y esta es la banda uno De tierra caliente Música Misa de cuervo presente Ya están rezando a la iglesia Música Al que murió por la espalda Que siempre Mujó en defensa Música Música No quiso oír a su madre Cuando le dijo No vayas Te han respetado la frente Pero te busca en la espalda Ya estaba el cuadro tendido En el camino a aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjeme sola conmigo Y luego cerró por dentro Música Y como decía el viejo Hay que obedecer a los padres Antes de que sea demasiado tarde Música Dicen los que se asomaron Que su madre es muy valiente Lento de azotes al cuerpo Diz que el torno es obediente Música También dicen que los ojos De aquel cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si ella estuviera vivo Música Dicen que con su pistola Dos antiguo muchas veces Luego la lleno de sangre Y juro Venga en su muerte Música Con la sonera valiente Música 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 La vino barrera No entendía razones Andando en la borrachera Música Usaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Música Música Calzones de manda Chamarra de cuero Traía Punteando el sombrero Música Sus pies campesinos Usaban guaraches Y a veces Arraiza andaba Música Pero le gustaba pagar Los mariachis La plata no le importaba Música Con una botella De caña en la mano Gritaba Viva Zapata Música Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de buena mata Música Y esta va Para toda mi gente de Oaxaca Que nunca se raja Música Y pura banda uno Música Era muy bien dado Muy ancho de espalda Su rostro Mal encachado Música Música Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Música Música Camino barrera Dejaba mujeres Con hijos Por donde quiera Música Por eso en los pueblos Donde él se paseaba Se la tenían sentenciada Música Música Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a su amada Música 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 Por una morena Murió como mueren Los gallos En los tapados Música 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 Un día 28 de enero Música Como me hiere esa fecha A don Lamberto Quintero Nos seguía una camioneta Y van con rumbo al salado Música 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 Cruzaron el carizal Iban tomando cerveza Un compañero le dice No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Música 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 Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras Música Música La vida le arrebataron Música Música Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Música Por esos mismos motivos Música Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdale que a la América Nunca se puede olvidar Música Todo el power de la tierra caliente Música De allá del rancho De allá del rancho la peña Les traigo el nuevo corrido Música Por andar haciendo señas Mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarse Que lo bajara un amigo Música Alegre estaba la fiesta Alegre estaba la fiesta Se celebraba una boda Música Música Unido llamo y tomado Le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla Como si estuviera sola Música Música Antonio muy ofendido Queriendo allanar las cosas Luisito si eres mi amigo Respeta más a mi esposa Música Y no anden de berracos guanches Que la casada huele a plomo Y tócale bonito mi banda uno De tierra caliente Música Pulido se tira un grito Que se oye en el rancho entero Música A mi lembra que me cuadra La quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Música Música Se agarraron a balazos Se dieron a quemarropa Música Cayó bien muerto pulido Y echó sangre por la boca Antonio no más herido Pero con poco y le toca Música Pulido perdió la vida Antonio ganó a la buena Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre Que sigue a mujer ajena Música Los mejores corridos Música 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 Música